2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 21 22 22 24 22 25 ¡Chú! 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 ¡Aquí está la mirada! ¡Chú! ¡Ah, vamos! ¡Más! ¡Aván! ¡Tú no! ¡Adem está! a pero ah a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!